Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, muy buenas noticias, Irrational Games vuelve y empieza a contratar nuevos empleados, Ken Levine anuncia la disolución del estudio a principios de este año, pero como hace unos meses, esto puede parecer contradictorio, pero atentos porque os lo voy a explicar, hace unos meses como recordaréis, Irrational Games cerraba sus puertas, estudio responsable de la saga Bioshock, saga mitiquísima, que supuso un enorme cambio dentro del mundo de los FPS para la gran mayoría de jugadores que han tenido la ocasión de probarlo, recientemente sorteé Bioshock 2 para PC y realmente es un juegazo. En un comunicado oficial, Ken Levine anunciaba que alrededor de 70 personas se quedaban sin trabajo, salvo un reducido grupo de empleados con el que, con tiempo, empezaría un nuevo proyecto dentro de Take 2. Algo ha trascendido a... algo ha ocurrido en Irrational Games, que está volviendo a buscar gente con la que complementar un grupo, hacer un grupo fuerte, en concreto dos ofertas de empleo, una de ellas pidiendo un desarrollador senior con experiencia en Unreal Engine 3 y 4, lo que encaja con la idea inicial de Levine de centrarse de momento en juegos de un presupuesto más ajustado y enfocados al mercado digital. Esperemos que el actual equipo de Ken Levine tenga toda la suerte posible y que dentro de poco podamos disfrutar de alguna nueva aventura fruto de la mente de esta persona que es realmente un privilegiado, un crack, por decirlo de alguna forma. Seguro que nos mete a un juego indie con la ambientación típica de Ken Levine en los juegos de Bioshock, segurísimo. Y estamos esperándolos y la verdad vuelve Irrational Games y yo que me alegro, la verdad. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, compartir y nos vemos en la siguiente. Chao.